Amigos de Entera TV, no se pierdan este programa especial de aniversario Dos años de Entera TV, en donde vamos a tener regalos de nuestros patrocinadores Como Spa Center, que nos va a regalar tres masajes para que estés pendiente en las redes sociales No te lo pierdas, viernes 22 de agosto, 5 de la tarde, Entera TV Dos años, dos años